Una llamada le hago el club, se deja caer en curto Un trago de veneno, una desastre con un coro Canciones de los grandes, también corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades, también toco Este no es otro corrido de un tiempo duro Aquí hay billetes y sobran vales pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que buscar que la vida es prestada y por muy poco Estoy en la cocina de mi troca por las calles También arranco un entorno, hay feria por el hambre Un hambre de locas porque quiero pespegarme Porque muestre que es que os da mi poco en alo de Sostengo mi mano en el aire, tirando la H Prendo un árbol rojo como un trago y me ha hecho un pase El 7, 1, 3, la clave de mi celular pa' volito Le llamo a mi convita pa' que eche otro viajecito Me han de encontrar en YouTube, sexys, pues aquí radigo Suengan y empengan en las trocas por los corridos Los vidrios polarizados, casi en todo el cocorrido Escamas de pescado, rines promedos Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arranco un entorno, hay feria por delante Unas plebe locas porque quiero pespegarme Porque muestre que es que os da mi poco en alo de Unas plebe locas porque quiero pespegarme